... Durante el siglo XV descolló la familia valenciana de los Borgia. Borja en origen, Borgia al fin, después de latinizar el término. Y lo cierto es que en aquel siglo XV figuras, familias, clanes como los Borgia... ...abundaban en aquella península italiana. No eran diferentes a otros como ellos, tales eran los casos de los Orsini... ...de los Caetani, de los Sabeli, de los Aragón o los propios Sforza o Medici. Tiempos de conjura, tiempos de vendetta, tiempos de cantarela, ese famoso veneno... ...atribuido siempre el uso a los Borgia pero que en realidad usaron todos, difundieron todos. La cantalera era una mezcla de arsénico y tripas pútridas de cerdo. Muy eficaz al parecer para deshacerse de enemigos. Y en ese siglo XV los Borgia prosperaron con dos papas, nada más y nada menos. No existe parangón. Que en Valencia surgieran estos dos personajes, Calisto III, proclamado Papa, de los años 1455-58... ...y el propio Rodrigo Borgia, proclamado Alejandro VI, quien reinaría en el Vaticano entre los años 1492 y 1503... ...pues como digo, no existen ejemplos, ejemplos visibles o notables, que se puedan igualar a ellos. Personajes eficaces, absolutamente profesionales y que se entregaron con entusiasmo a sus tareas de gobierno... ...desde el trono de San Pedro. Por entonces, en ese siglo XV, la costumbre más extendida de gobierno era el nepotismo. Esto es, colocar a los sobrinos, colocar a los familiares, a los amigos... ...personas que iban a ejercer influencia sobre el pontífice. Un hombre, en realidad, muy solitario. Y, por supuesto, siempre que llegaba un pontífice a lo más alto del Vaticano... ...pues de inmediato sus hijos, que a nadie extrañe que esto sea así... ...sus hijos, sí, sus hijos, estaban junto a su padre, estaban junto a él. Hoy hablamos de César Borgia, acaso el más luminoso de todos los hijos que tuvo Alejandro VI... ...y no menos de ocho vástagos se contabilizaron en torno al pontífice valenciano... ...al cuarto y último papa español que estuvo en Roma. Como ya sabemos por la historia de los Borgia, Alejandro VI, Rodrigo Borgia, nació en Sátiva... ...en la valenciana Sátiva, allá por 1431, en un verano tórrido. Y pronto tuvo que aprender a caminar solo, pues quedó huérfano con tan solo siete años de edad. Finalmente, el mecenazgo, la tutela de su tío Alfonso de Borja, el futuro Carixto III... ...propició que Rodrigo, en compañía de su hermano Pedro Luis, fuesen a vivir a Roma. Ocurría en 1449. Rodrigo tenía 18 años y era un espléndido mocetón, guapo, frívolo, con exquisito don de gentes... ...muy dotado para la política, para el gobierno, para los tratos, los negocios. De inmediato se presumió que aquel joven valenciano iba a prosperar en la urdimbre burocrática vaticana. Y en efecto, así fue. Un hombre que cumplió a la perfección con las misiones encomendadas. En cinco ocasiones se trabajó como vicecanciller para otros tantos papas. Y eso le posibilitó ser el hombre más influyente, más importante de la Santa Sede. Ser vicecanciller era decir, ser el segundo en el escalafón oficial del Vaticano. Y como antes comentábamos, Rodrigo tuvo varias relaciones sentimentales, por supuesto no autorizadas, no visibles... ...pero que trajeron al mundo otros ocho hijos. Girolamma, Isabel, Pedro Luis, el primer duque de Gandía... ...y luego lo que yo vengo a llamar su segunda prole oficial. Esa en la que figuraban Juan, César, Lucrecia y Joffre. A estos mencionados se sumaría presuntamente Laura, concebida de su relación con la Farnese, con Julia, con la bellísima Julia Farnese. Pero eso ocurrió en 1492, cuando ya era papa. El oficial del papa Alejandro VI. César vino al mundo en Roma un 14 de septiembre de 1475. Un año después de lo que hiciera lo propio su hermano Juan. Siempre se ha comentado que César era el primogénito, pero esto en realidad no es así. El primogénito de esa segunda prole era Juan Giovanni, el segundo duque de Gandía. Y esto facilitó que Juan fuese el elegido por su padre para ser gran gonfaloniero, esto es, comandante en jefe de los ejércitos vaticanos. Y futuro heredero, futuro gestor de toda la administración, de todas las posesiones, de todo el patrimonio borgia. Un merecimiento, desde luego, bueno, pues yo creo que de alto honor, de gran distingo, pero que enervó el ánimo de César. Porque César había sido llamado para otra cosa, no para la iglesia, como pensó su padre. Fijaos que César, siendo muy joven, ya tuvo que asumir, en 1491, la facultad de ser obispo de Pamplona. Un año más tarde, arzobispo de Valencia, y uno más tarde, en 1493, al fin, con 18 años, fue nombrado cardenal. Demasiado para un joven fogoso, lleno de ímpetu, de vigor, y de ganas de afrontar la milicia, de cabalgar por los campos de combate, de enfrentarse al enemigo en dura batalla. Pero esto, en principio, fue negado para el joven borgia. Su padre, en su secreta ambición, pensaba instaurar un reino independiente en el centro de Italia, acaso ya soñando también con la unificación italiana, tres siglos y medio antes que los propios Cabur y Giuseppe Garibaldi. Ese era el deseo, el íntimo deseo, de Alejandro VI, que los borgia perdurasen como estirpe en aquella Italia renacentista. Según se cuenta, uno de los secretarios personales, aquellos que siempre deambulaban por los pasillos, por las estancias vaticanas, pues elaboró, como buen conocedor de los secretos de la astronomía, elaboró una carta astral a César en el día de su nacimiento, ese 14 de septiembre de 1475. En esa carta se vaticinaba algo extraordinario que se cumpliría a rajatabla. Decía este astrónomo, metido en líderes astrológicas, porque por entonces estas cosas que caminaban de la mano, pues decía este astrónomo astrólogo, «Tendrás una vida fulgurante. Cuando naciste, el Sol estaba en ascendente. Marte en la décima casa, Júpiter en la cuarta. Esto te augura una vida llena de poder y gloria. Ser ariete, ser cabecera, de un poder emergente, de una potencia emergente. Pero también una vida rápida y con un prólogo triste, cubierto por el asesinato. No falló en nada este astrólogo. Tan solo vivió 32 años, lo mismo que Alejandro Magno. Dicen que en lo más íntimo de su corazón, Alejandro VI, se creía una reencarnación viva de Alejandro Magno, pero que pensó de inmediato que su hijo César era esa misma reencarnación, pero de Julio César. De ahí que figurase en el lema de su hoja en la espada, ese famoso dicho de las legiones de César, o César o nada. Alejandro VI confiaba mucho en su hijo. Pero como decimos, César Borgia no quería bajo ningún concepto abrazar los hábitos de la iglesia. No comulgaba con esa disposición paterna. Y siempre soñó, hasta que lo pudo cumplir, con ser un gran militar, un gran gobernador, un gran hombre de Estado. Y a tanto llegó la cosa que en sus cinco años de luminosidad, llegó a inspirar a Nicola Maquiavelo para el tratado inmortal que le dio fama universal. Ese tratado en el que se hablaba de la razón de Estado. El príncipe, la fría razón de Estado. El fin justifica los medios. En 1486, cuando César Borgia contaba apenas 11 años de edad, fue destinado a la tutela de Adriana de Milá, una prima lejana del Papa, la cual se encargó de instruir a César Borgia y a su hermana pequeña Lucrecia. Por entonces tan solo tenía seis años Lucrecia. Juan había sido enviado a España, pues como prometido, de María Enrique, de la prima de Fernando II, el católico Fernando II de Aragón, otro de los inspiradores de Maquiavelo para ese príncipe. Por tanto, con Juan en España, César y Lucrecia en el palacio de Adriana de Milá y el pequeño Joffre, todavía con su madre, Banocha Catanei, el arte de ego intelectual de Alejandro VI, la amante oficial, la sempiterna mujer del Papa, la única posiblemente que entendió en la intimidad a Alejandro VI, pues con ella quedó Joffre, mientras que César y Lucrecia, acaso los más famosos, los más renombrados por la historia, pues fueron instruidos por Adriana de Milá. Más tarde, con tan solo 14 años, la lucidez, la inteligencia de César, propició que su padre le inscribiera en la prestigiosa Universidad de Perugia, donde realizó estudios de derecho canónico. Destacó en todas esas materias relacionadas con su futuro, el futuro que anhelaba su padre para él, y aún más con preceptores llegados de España, como Hispaniolo de Mallorca, o el propio Juan Vera, un valenciano ilustrísimo que enseñó al pequeño César todas las cualidades, todas las virtudes que debían adornar a un caballero que se instruía para llegar a la iglesia, a lo más alto de la iglesia. De Perugia pasó a Pisa, a la Universidad de Pisa, donde completó su formación teológica. Y mientras tanto, en 1491, era nombrado con tan solo 16 años, faltaban dos días para que cumpliese los 16 años de edad, pues fue nombrado ya obispo de Pamplona. Esto le procuró pingües beneficios, magros ingresos, pues entonces los episcopados, los arcoobispados, daban mucho dinero a aquellos que fuesen sus titulares. Y de ese modo se fue formando, fue creciendo César Borgia. Lo que no le impidió, lo de ser obispo de Pamplona, y después arcoobispo de Valencia, eso no le impidió, pues vivir como un seglar. Había heredado toda la mundanidad de su padre, y le gustaba mucho festejar cualquier evento. Desde luego que era un joven atlético, de una formación corporal excelente, era de un rostro agraciado, pelo castaño, y bueno, pues muy curtido en las prácticas atléticas. Le gustaba, por ejemplo, para exhibir su fuerza, romper lanzas con sus propias manos, cabalgar a lomos de equinos, hasta la extenuación de los mismos. Y bueno, pues participar en deportes, lances, torneos... La verdad es que era un muchacho que presentaba un aspecto inmejorable. Incluso, incluso en algo poco conocido, como es la celebración de corridas taurinas, de prácticas taurinas en la Plaza de San Pedro en el Vaticano, pues promovidas por el propio Alejandro VI, pues César Borgia se sabe que participó como lancero, alanceando toros. Toros que se torearon allí, en la Plaza de San Pedro, al menos en dos ocasiones, en 1492, para celebrar el descubrimiento español de América, y en 1500, con motivo del año jubilar. Pues ahí se pudo ver a César Borgia lanceando toros de forma muy diestra, dicen. El 11 de agosto de 1492, Rodrigo Borgia ocupaba al fin, después de tantos años, 35 años, ocupaba ese trono de San Pedro. Era proclamado Papa Alejandro VI. Lo primero que hizo fue proclamar arzobispo de Valencia a su querido hijo César, mientras que entregaba el cargo de gonfaloniero de los ejércitos pontificios a su hijo Juan, segundo duque de Gandía, y en el que depositó todas las esperanzas bélicas del clan Borgia. Lucrecia era muy joven y para lo que servía en ese momento era pues simplemente para rubricar acuerdos de Estado mediante bodas. En cuatro ocasiones Lucrecia Borgia fue al altar. Y la verdad es que no todas fueron afortunadas. Al primer marido ni lo conoció. Del segundo la separaron proclamando la virgen por la no consumación del matrimonio, fue el caso de Giovanni Esforza, uno de los instigadores de la famosa leyenda negra borgiana. Al tercer marido se lo asesinaron. ¿Acaso César Borgia fue también el promotor de semejante crimen? Y con el cuarto dicen que al fin pudo tener algo de felicidad y vivir, él dicen, bueno, tranquila, en la corte de Ferrara, sitio en el que falleció con 39 años de edad, víctima de los rigores de un parto. Los más parecidos físicamente eran Juan y Lucrecia. Y dicen también que Lucrecia se enamoró platónicamente de su hermano Juan. Mientras tanto, César miraba con recelo el auge, el esplendor, el oropel que rodeaba a Juan. Los celos, la ambición, las ganas de alcanzar el poder. ¿Quién sabe si César estuvo implicado en el asesinato de su hermano? Ocurrió en el verano de 1497. El segundo duque de Gandía apareció flotando en las aguas del Tíber, del río Romano. La ciudad eterna quedó estremecida por la muerte del joven Borgia. Tenía tan solo 23 años. Y había fracasado en su empeño guerrero en la guerra de los Borgia contra los Orsini. En la batalla de Soriano, celebrada en enero de 1497, los Borgia habían sido derrotados. Y Juan había vuelto humillado, cobarde, traicionado, a la corte vaticana. Su padre ya nunca le pudo mirar igual. Seis meses más tarde se concretaría su desgracia personal y apareció muerto en ese Tíber. De inmediato se acusó a César de esa muerte, de ese asesinato. Muchos sospecharon que César se había quitado de en medio a su hermano. Y lo más enigmático del asunto. Alejandro VI, el Papa Borgia, un hombre acostumbrado a examinar, a investigar exhaustivamente cualquier cosa que ocurriese en su reino, en sus estados pontificios, a los pocos días de encontrar a su hijo muerto, a su hijo favorito muerto, ordenó suspender las investigaciones. No quiso saber quién había participado en el asesinato o sabía demasiado sobre ese asesinato. La verdad es que desde la desaparición física de Juan, César se convirtió en el primero. Ocupó la primera fila, la vanguardia de todas las aspiraciones borgianas. Y tan solo un año más tarde, su padre le autorizó abandonar el cardenalato, era cardenal desde 1493, pues fue autorizado César Borgia a despojarse de los hábitos carderalicios del capelo, para, eso sí, asumir ahora el mando de las tropas pontificias. César había tenido ya algunos vaivenes en guerreros en el propio año 1495, cuando se dio la invasión francesa de Italia, aquella expedición protagonizada por Carlos VIII. Carlos VIII tenía pretensiones, aunque no era aspirante oficial, pero tenía pretensiones sobre el reino de Nápoles y lo quiso ocupar. Y en ese tiempo, de zozobra para el Vaticano también, el propio Castillo de Sant'Angelo, el bastión defensivo del Vaticano, fue rodeado por las tropas francesas, Roma vivió momentos de incertidumbre, pues en ese año de 1495, donde las tretas políticas y las argucias diplomáticas de Alejandro VI propiciaron que los franceses no fuesen a más, bueno, pues en lo único que pudo Carlos VIII regodearse fue en la captura de César Borgia. Le tuvo como rehén cuatro meses. Pero finalmente abandonó. La cárcel siempre había sido escurridizo y gracias a su condición física pudo escapar, pudo zafarse de los enemigos franceses y huir. Bien, pues ahora ya en 1498 comienza realmente la época de esplendor para César Borgia. Van a ser cinco años intensísimos. Va a viajar a Francia donde el rey Luis XII le abrazará como un primo, como un pariente. Se establece la alianza entre los Borgia y la Casa Real Francesa. César será proclamado, será titulado Duque de Valentinoas. Y los italianos que lo latinizaban todo como hicieron con los Borja que los convirtieron en Borgia al Duque de Valentinoas lo van a convertir en Duque Valentino. Y por eso desde entonces en Italia César Borgia será conocido como el Valentino. En ese tiempo de estancia en Francia César se codea con la florinata de la aristocracia europea. Todos le admiran. Todos hablan de él. Su forma exquisita de vestir, su porte, su galanura, su forma de tratar a las gentes. Incluso le buscan una novia adecuada, Carlota Albrecht, la pariente directa del rey Juan de Navarra. Con Carlota va a tener un matrimonio fugaz porque en 1499, se habían casado en mayo, pues en julio de 1499 César es reclamado por su padre. Había grandes momentos de maldad, de conjura y de sedición en los estados pontificios. César era necesario como gonfaloniero vaticano en su lugar. Por tanto, abandonó Francia, eso sí, dejando embarazada a su mujer de una niña que nacería al año siguiente y desde luego una niña a la que César nunca conoció. Supo de su existencia pero nunca pudo conocer en persona. Esa niña se difuminó en la historia. Mientras tanto, su progenitor avanzaba con decisión en esa historia renacentista que tantas alegrías estaba dando a los Borgia. Alejandro VI decide iniciar su campaña, su particular campaña bélica sobre el centro geográfico de Italia, sobre la Romania, la región de la Romania. Un territorio dominado por seres corruptos, por tiranos que no rinden vasallaje al Vaticano pues esa era su condición natural la de vasallos de Roma pero se negaban a pagar tributo. El Papa Alejandro VI tras haberse quitado de en medio a difíciles enemigos como el propio fraile dominico Jerónimo de Saboranora en Florencia pues decide lanzarse a la campaña militar sobre la Romania y para ello escoge a su hijo, a su querido hijo César Borgia. Este, en compañía de todo lo disponible de un flamante ejército va tomando una a una las ciudades del centro italiano y de ese modo cae en plazas como Imola o Forlí donde la gobernadora donde la gran virago cruelísima Caterina Esforza de la que ya hemos hablado en nuestros pasajes pues se encastilla con mil hombres y eso procura una batalla devastadora en la que prácticamente todos los defensores de Forlí mueren mueren bajo el yugo de César Borgia el propio César se hace amante de la bella Caterina y la conduce prisionera al castillo de Sant'Angelo así era la historia de una ambición así era esta historia terrible en la que no había enemigo al que se le pudiese perdonar pero César en tres campañas sucesivas se confirma como un magnífico gobernante recibido en lord de multitudes en estas ciudades que él va liberando del yugo de los tiranos y consigue ser aclamado admirado querido un hecho poco difundido a posteriori pero que desde luego llamó la atención César era un gran administrador público un gran político y supo impartir justicia dictar leyes equitativas para sus súbditos para sus gobernados dio pan a los que tenían hambre y persiguió con valentía a los que infringían la ley César será recordado en la romania durante generaciones como modelo de gobernante y eso es precisamente lo que inspira Nicola Maquiavelo le conoció en 1502 casi al final de su etapa de su peripecia italiana pero desde luego le conoció lo suficiente para tomar los datos precisos a la hora de confeccionar el príncipe y claro César era el modelo era la figura imprescindible para esgrimir la razón de estado la fría razón de estado el fin justifica los medios el príncipe sería desde su redacción el libro de cabecera para todos los gobernantes europeos de aquella edad moderna que abandonaba duras penas el medievo y mientras tanto seguían seguían confesando rendida admiración por César Borgia en 1501 había contratado a un tal Leonardo da Vinci este confió en César y le dio sus servicios brillantes servicios en calidad de ingeniero militar fortificó edificó mejoró las infraestructuras del centro italiano Leonardo da Vinci trabajó codo con codo con César Borgia su señor era un momento pleno en aquellos años el propio Alejandro VI era el gran mecenas el primer encargo que recibió Miguel Ángel Bonarotti con tan solo 23 años fue de Alejandro VI y ese encargo era nada más y nada menos que la piedad su obra monumental su querida obra la única que lleva la firma de Miguel Ángel pero Pintorucho declaraba entonces las estancias vaticanas lo que se conocería después como los apartamentos Borgia seis frescos magníficos elaborados gracias al mecenazgo de Alejandro VI los estados pontificios mejoraban ostensiblemente no solo gracias a las campañas bélicas de César Borgia sino también al buen hacer de Alejandro VI una exquisita administración mucho lustre para las calles de Roma una ciudad que era prácticamente solo un recuerdo de la etapa imperial con 80.000 almas que vivían en un clima insalubre con endemias permanentes procuradas por los mosquitos los que transmitían la malaria con 80-90 asesinatos cada semana en las calles de Roma y sobre esa población de 80.000 almas censadas casi 7.000 prostitutas que transmitían de forma constante y continua enfermedades venéreas que seguían socavando el ánimo de los romanos el papa va eliminando poco a poco todo esto de las calles romanas y si los estados pontificios fueron lo que fueron en siglos posteriores fue sin duda gracias a la brillante actuación de Alejandro VI y en la romania de su hijo César pero también llegó el momento para la desgracia en 1501 otro libelo contra los Borgia la famosa carta Silvio Sabeli los Sabeli y los Colonna habían sido desposeídos de sus patrimonios meses antes y en ese mes de noviembre el 15 de noviembre de 1501 llega esa carta de Silvio Sabeli posiblemente escrita por un Colonna ahí se hablaba de incesto se hablaba de ruina de mezquindad se hablaba de prepotencia de prevalicación todos los pecados todos los defectos posibles eran atribuidos a los Borgia y los múltiples enemigos creyeron en esos defectos eso abonó la leyenda negra borgiana de forma injusta y terrible en 1503 a principios de agosto Adriano de Cornetto flamante cardenal quiso festejar su nombramiento e invitó con el ánimo de paliar de alguna manera el sofocante calor que por entonces había en Roma invitó al papa y a su hijo estos fueron gustosos al convite y de ahí regresaron en un pésimo estado la agonía del papa fue tremenda se inició el 11 de agosto precisamente el undécimo aniversario de su proclamación como papa y culminó el 18 cuando Alejandro VI murió en medio de los estertores de la diondez porque murió con malos olores que se extendieron por toda Roma hinchado como un toro hinchado como el emblema la heráldica borgiana ese buey que luego se transformó en toro y murió murió posiblemente envenenado acaso los mismos que mataron a Juan fueron los que acabaron con el papa y también lo hicieron intentaron acabar con César Borgia ocurre que este a pesar de la sífilis que había contraído en 1497 motivo por el que mascaraba su faz su rostro sufría tremendos dolores una agonía terrible para un joven la sífilis le carcomía pues él logró sobrevivir con remedios muy la verdad que muy 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 aparatosos porque abrieron un toro en canal y a un vivo a un latente incrustaron en su seno a César no sabemos si por esto se curó o por otros motivos o por su fortaleza física pero lo cierto es que sobrevivió a ese envenenamiento lo que no pudo sobrevivir es al veneno procurado por Julio II el sucesor de Alejandro VI Juliano de la Rovere este capturó a César después de haberle prometido seguir en el puesto de gonfaloniero César tuvo que abandonar ese puesto porque había sido capturado pero escapó de la prisión para ser de nuevo preso hecho preso por Gonzalo Fernández de Córdoba por el gran capitán quien ordenó conducirle a España allí en Chinchilla en la prisión albaceteña de Chinchilla estuvo un tiempo de ahí pasó a la fortaleza de Medina del Campo de la cual escapó en 1506 y se refugió en Navarra el reino que le protegía el reino que le amparaba pero ya sabía que no podía volver a Italia que su etapa que su tiempo se acababa tenía 32 años frente al sitio de Viana en aquella ciudad César Borgia eligió morir es el momento cumbre para la vida de este renacentista de este descoyante personaje vio un grupo de mercenarios que se pertrechaban cerca de Viana y él solo acometió a ese grupo de soldados murió cubierto por las lanzas y ahí permanece desde 1507 César Borgia su espada con el lema o César o nada enterrado en Viana en Navarra uno de los personajes clave de ese renacimiento italiano un hombre guerrero un hombre de su tiempo un hombre feroz un hombre sanguinario pero también culto instruido un hombre conocedor sabedor que el mundo era amplísimo y que él pudo dominarlo en los pasajes de la historia hoy nos acordamos de César Borgia o César o nada en Onda Cero Juan Antonio Cebrián